hola hola amigos bienvenidos a yoyo juegos hoy estamos en lightopia porque tenemos una nueva actualización tenemos una súper bonita villa que realmente nos va a sorprender mucho como todas las casas de lightopia tiene su lugar secreto y esta vez es un lugar súper divertido también se ve súper bonita por fuera así que ahora vamos a ir a verla por dentro y a encontrar ese lugar secreto que esconde esta casa me gusta mucho el estilo que tiene tiene un conejito super cute en la pared me encanta recuerden que también pueden personalizar su casa haciendo clic aquí y cambiar el color del techo o de las paredes al color que a ustedes más les guste también se puede cambiar por separado el color del techo me encanta que podamos personalizarlas de acuerdo a lo que más nos guste miren qué genial quedó súper bonita podemos cambiar la imagen del conejito por otros animalitos pueden poner la imagen de su mascota favorita aquí aunque a mí creo que el que más me gusta es el conejito si definitivamente el conejito es el más cute el más kawaii vamos a verla primero por afuera tenemos un garage por aquí vamos a abrirlo vamos a ver por este lado una mesita súper acogedora aquí afuera para tomar algo con una sombrillita y un lugar para dibujar me encanta y ahora sí vamos a entrar a ver qué es lo que hay aquí adentro me gusta mucho el estilo está muy muy bonito miren qué bonito que está este juego de té y estas luces saber las podemos apagar muy lindo lugar de descanso por aquí tenemos una cocina con una heladerita súper moderna con las recetas de postres que tenemos siempre podemos hacernos también un licuado por aquí está genial me encanta revisar todos los muebles vamos a ver o no dejé el jugo en el piso ahí está vamos a ver por este lado guau qué lindo este dormitorio muy lindo el estilo me gusta aquí está la caja fuerte con el dinero somos millonarios en lightopia guau qué genial me puedo maquillar tengo que arreglarme para quedar bien bonita para el vídeo solo que olvidé sacarme el cubrebocas para maquillarme qué desastre el televisor en una pared de mármol me encanta vamos a ver aquí afuera tenemos un balcón hay que revisar todo chicos vamos a ir más adentro a ver qué tenemos por aquí una heladera súper moderna guau miren esto chicos aquí tenemos un lugar secreto donde nos podemos esconder y hacerle una broma a nuestros amigos a ver si nos encuentran hay como un pasadizo secreto aquí nadie podrá encontrarnos y tenemos una escalera y una habitación aquí tenemos el baño un pequeño lavadero muy bonito y podemos mirar por la ventana mientras me baño guau súper cute el shampoo y la crema de enjuague el acondicionador me encanta vamos a subir por la escalera a ver qué tenemos por acá hay un balconcito súper bonito para caminar por aquí está súper genial podemos ver para abajo y dejé todas las puertas de los muebles abiertos que bien estos arcos son increíbles quedan súper bonitos y además miren estos cuadros de animalitos están muy kawaii están súper kawaii vamos a ver aquí me gustan mucho los colores de esta habitación y estos peluches que me encantan quiero poner peluchitos por todos lados ok y por aquí tenemos una rueda misteriosa y esto es lo que vamos a averiguar para qué sirve pero antes quería ver por el balcón a ver qué tenemos por acá podemos practicar un poco de danza en el balcón con una vista espectacular de la ciudad de la itopia y aquí tenemos una rueda que no sabemos bien todavía para qué sirve pero he cortado el vídeo porque tenía que probar cómo activar esta rueda y lo que tienen que hacer es muy fácil tienen que poner cuatro mascotas que son las que tienen las huellitas de aquí abajo y son la del elefante como pueden ver se ha encendido la luz de la huella de elefantito vamos a poner la ovejita y se ha encendido la luz de la ovejita luego el perrito que es la primer huellita y la última huellita es la del ratoncito ahí está ya tenemos activada esta rueda y lo que vamos a hacer es hacer girar la rueda tal como hacen los ratoncitos los hamsters y vamos a ver que el medidor naranja va subiendo caminamos hasta que llegue arriba y se ha bajado una escalera al lado de la cama vamos a subir para ver qué es lo que tenemos por aquí vamos para allá guau hemos encontrado un portal secreto en el ático de la casa y qué es esto es como un parkour miniatura o algo así vamos a entrar al portal esto está muy raro chicos es como juguetes gigantes tenemos un juguete gigante unas almohadas gigantes también hay algunos globos vamos a subir por acá guau tenemos un tobogán qué divertido es un lugar de juegos muy mágico podemos venir a jugar aquí con nuestras mascotas o nuestros amigos y parece que hay otro portal ahí arriba vamos a ver dónde nos lleva este portal volvimos a aparecer al ático de la casa tenemos otro tobogán por aquí me encantan los toboganes también tenemos una cama elástica para saltar bien alto creo que a sophie le va a parecer súper divertido venir a jugar a esta sala bueno y con este vídeo ya conocen otro nuevo secreto de lightopia para sorprender a sus amigos y venir a jugar con ellos a mi ratoncito le pareció súper divertido saltar ahí arriba y recuerden que pueden hacer shiny a sus mascotas aquí en la veterinaria también les dejo aquí arriba un enlace con el vídeo donde les muestro cómo llegar a este maravilloso lugar de la isla de los delfines si aún no lo has visitado no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando hay nuevo vídeo de tus juegos favoritos de roblox dejen muchos likes nos vemos en el próximo vídeo chau chau y Gracias por ver el video.